EBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 21.775 El hombre asesinó a su hijastra de 13 años en Huimanguillo, después apareció muerto Entre las principales demandas de atención de la Cruz Roja están los heridos, víctimas de la inseguridad Los asaltos a mano armada, cuentavientes se registraron ayer por la tarde en Villahermosa, se robaron más de 80 mil pesos Al mes 60 unidades están siendo robadas, reportó la Unión de Taxis de Centro Los focos rojos están en la zona de Gaviota Sur y Bosques de Saloya Padres de familia y estudiantes de la Secundaria Federal Nº 1 protestaron en la Secretaría de Educación, exigieron un docente El diputado local del PRI, César Rojas, pidió la separación temporal del cargo del consejero de la Judicatura a Fin Díaz Por haber agredido al exmagistrado José Martín Félix Dos nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia que estarán por un periodo de 15 años, nombró ayer el Congreso local Al hacer caso al resolutivo que emitió el tribunal de tomarle protesta al nuevo alcalde interino en sustitución de Rafael Acosta Llamó al cabildo de Cárdenas, el diputado por ese municipio, Alfredo Torres Zambrano La próxima semana definirá si se suma la bancada de Morena o se declara independiente, dijo también Torres Zambrano El coordinador de la bancada del PRI, Manuel Andrade, expresó que le hubiese gustado que el cambio en la dirigencia nacional de su partido se hubiera dado antes Aún no se tiene fecha para la llegada de un nuevo delegado del SENDEL PRI, sostuvo la Secretaría General La iniciativa que se estudia en el Senado sobre la eliminación del fuero está enredada, advirtió el diputado José Antonio de la Vega La inseguridad es el principal problema de Tabasco, se dijo ayer en el Foro Regional sobre Seguridad que arrancó el equipo de campaña del candidato a la gubernatura por Morena, Adán López Es una pena que la feria Tabasco se haya convertido en una gran cantina, criticó la candidata del PRI a la gubernatura, Georgina Trujillo, tras reunirse con el gremio hotelero de Tabasco Ayer fueron inaugurados los stands de Tacotalpa y Teapa durante la máxima fiesta de los tabasqueños Ante la crisis económica, el 40% de las empresas agremiadas a la FETOT podrían no otorgar este año el reparto de utilidades El Seminario Mayor de las Diócesis de Tabasco invitó a su quinta quermés un día en el seminario a realizarse el 27 de mayo con el fin de promover la cultura vocacional El IEPC rechazó que los debates entre los candidatos a la gubernatura vaya a ser una farsa o un montaje a como criticó Oscar Cantón Conforme se acerque el primero de julio, la violencia electoral irá aumentando, baticeró la candidata por el primer distrito federal, Yolanda Abolón La multe de las sabanas no es un foco rojo para la elección del primero de julio, el hinchamiento ocurrido no significa que todos sean homicidas, consideró la delegación municipal El líder de la corriente ADN del PRD, Juan Manuel Fosil, aseguró que es mentira que los candidatos perredistas estén promocionando el voto a favor de López Obrador a como acusó el PAN Imposible es pedirle a los perredistas que no muestren su simpatía por López Obrador, consideró Raúl Ojeda, tras la denuncia que los aspirantes del PRD están usando la imagen del candidato presidencial Los mexicanos están a tiempo de que no se suiciden electoralmente eligiendo a López Obrador, opinó el escritor peruano Mario Vargas Llosa Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún pleito con los empresarios y que el supuesto conflicto ha sido creado artificialmente por la mafia del poder La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios apoyó el modelo económico propuesto por Obrador y afirmó que las cúpulas empresariales del país no los representan Jaime Rodríguez El Bronco recomendó a López Obrador que desconecte el hígado de su cerebro para que ya no se enoje tanto En su primer mes de campaña, los cinco candidatos presidenciales han reportado en conjunto 247.7 millones de pesos de gastos La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ordenó suspender la difusión del spot de mexicanos primero, en el que la organización civil llama a votar por un candidato que respalde la reforma educativa Un juez federal invalidó la formal prisión dictada contra Guillermo Padrés por un supuesto lavado de más de 11 millones de pesos México hace poco contra el crimen, dijo Donald Trump Por vender gasolina magna por debajo de la calidad requerida, Pemex se hizo acreedor a una multa de poco más de 8 millones de pesos por parte de la Comisión Reguladora de Energía El cantante José José regresó a un hospital en Miami, pues su cuadro se ha complicado y continúa adelgazando, informaron televisoras Vamos a los deportes TELERREPORTAJE El periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!